¡Suscríbete al canal! Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de 90 Minutos. En misión de viernes saludamos a nuestra amable teleaudiencia en el suroccidente colombiano. Especialmente a quienes nos siguen en vivo y en directo por Facebook y desde nuestro renovado portal web 90minutos.com. Hoy el tema de discusión en 90 Minutos está relacionado con nuestro informe especial de En Detalle, PANSE, un tugurio, estrato 6. Por eso desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos digan cómo califica la restricción para subir a PANSE durante los fines de semana y festivos. Use la etiqueta OPINOEN90 porque su opinión nos importa. Por ahora los invitamos a conocer nuestros titulares. Sí a las obras. Habitantes de Bochalema piden acelerar las obras que mejorarán la movilidad al sur de Cali. Dicen que la terminal del Mío es clave para descongestionar la zona. Se desarman. Jóvenes pandilleros decidieron entregar sus armas. Ahora hacen parte de los programas de resocialización de la alcaldía de Cali. Dicha efímera. El precio de la gasolina volvió a subir. La reducción del precio del combustible solo duró 7 días. Con manual. Habitantes de Llano Verde tienen ahora una cartilla de convivencia que fomenta el respeto, que busca evitar conflictos en el sector. Sigue vinculado. Aunque un juez dejó en libertad a alias Chinga, las autoridades aseguran que sigue vinculado a varios procesos de tipo penal. Hoy en Detalle. Los problemas que aquejan a PANSE, el crecimiento poblacional y urbanístico de la zona y los problemas de movilidad y servicios públicos. Y en Deportes comienza la Liga. Deportivo Cali recibirá en Vigado en la primera fecha de la Liga 2. Los azucareros esperan el domingo al lateral Darwin Andrade. 90 minutos. El noticiero regional más visto en Colombia. Comenzamos con nuestras noticias. Una fuerte polémica ha generado en la comunidad de Valle de Lili las obras que realizará Metro Cali para la construcción de la Terminal Sur. Pero mire cómo son las cosas. Los habitantes del barrio Bochalema, por el contrario, le salieron al paso a esas críticas, pues ellos aseguran que sí se verían beneficiados con las obras. Indican también que los estudiantes y empleados de la zona se beneficiarían porque ahorrarían tiempo para llegar a sus lugares de estudio o trabajo. Ciudad Bochalema lleva más de cuatro años de construida. Desde entonces, la comunidad está a la espera de la construcción de alguna vía alterna a la Cali Jamundí para poder ingresar al sector. No, esa obra, si la ponen a funcionar, magnífico porque es que, imagínense, aquí es, mira el solazo que está haciendo. En agua, lluvia, lo que sea, nos podemos caminar tres, cuatro cuadras. Yo tengo cuatro años al año siguiente y que no iban a entregar la vía. Y mire, ya son un poco de tiempo ya. Aseguran que la movilidad es difícil debido a que solo tienen una salida y una entrada. Además de que para llegar hay que hacer un retorno que les queda muy lejos. Parece muy bien porque se valoriza todo esto más. Hay mucho flujo de carro, todo esto, la congestión es enorme. No variamos el retorno y eso es lo malo que tiene acá. De lo contrario, todo está bien. Por las noches queda muy difícil, hay que ir prácticamente a Jamundí para poder llegar a uno a sus hogares, claro. Indican también que los estudiantes y empleados son los más perjudicados, porque solo cuentan con una ruta de mío y pierden mucho tiempo para llegar a sus destinos. Ahora tenemos el problema de la U, que es tan larga. Entonces, ya que ha quedado la vuelta, la gente que viene, los muchachos que estudian, se les complica. Por el momento la comunidad de Valle del Lili sigue sin llegar a un acuerdo con Metro Cali. Sin embargo, la entidad ha dicho que las horas seguirán su curso. El Ministerio de Vivienda y la Fundación Carvajal crearon un manual de convivencia para el barrio Llano Verde. El objetivo es fomentar el respeto y la buena comunicación para evitar conflictos entre los habitantes del sector. El Vice Ministro de Vivienda, David Pinilla, explicó cómo fue el proceso de la creación del plan de convivencia que contó con la participación de la comunidad de Llano Verde. La participación de la comunidad es fundamental porque sin la voluntad de ellos no es posible tener el manual de convivencia. Se van a hacer varios talleres y se van a hacer durante un buen tiempo para que ellos vayan aprendiendo cuáles son las reglas y cómo es vivir en comunidad. Indicó que además se están realizando socializaciones del manual con la comunidad a través de dinámicas culturales. Ya está organizado. Lo que necesitamos es hacer unos talleres con la comunidad, con las familias, para que ellos vayan aprendiendo cómo funciona el manual. El Vice Ministro también hizo un llamado a los vallecaucanos para que apliquen a los subsidios de Mi Casa Ya. Nosotros subsidiamos personas hasta que tengan ingresos de cuatro salarios mínimos legales vigentes. O sea, si usted gana hasta cuatro salarios mínimos legales vigentes, puede ser beneficiado de este subsidio. Pero tiene que cumplir las tres condiciones. Primero, ser colombiano. Segundo, no haber recibido ningún subsidio ni por parte de cada compensación familiar ni del Ministerio. Y tercero, no tener una casa. El Ministerio de Vivienda viene desarrollando estas estrategias en diferentes departamentos. Y la idea es implementar el manual en otros barrios del oriente de la ciudad. Y esta es otra noticia positiva. Miembros de pandillas hicieron entrega voluntaria de armas en el marco de un proceso de resocialización de jóvenes que desarrolla la Alcaldía de Cali. Por estas calles de terrón colorado, era casi que imposible caminar en horas de la noche. Los jóvenes temían encontrarse con sus enemigos, por eso las esquinas permanecían solitarias. Hoy, esos mismos jóvenes que crecieron en medio de las balas decidieron entregar sus fierros y emprender el sendero a la legalidad. Nos aburrimos de tanta guerra, por ejemplo, uno no puede salir en una esquina y quedarse tranquilo porque lo quiere matar a uno. Esta entrega voluntaria de armas hace parte del proceso que viene gestionando la Alcaldía de Cali, en una apuesta para que los jóvenes pertenecientes a las pandillas tengan otra oportunidad. Yo lo que espero es que efectivamente podamos avanzar con la estrategia que el señor alcalde se ha propuesto, que es que los muchachos generen ingresos, que se les dé oportunidades, pero además de ello, que desarmen sus corazones. De acuerdo con el informe de Observatorio Social de la violencia en Cali, el año pasado murieron 2.016 jóvenes por problemas entre pandillas. Hoy, 2.200 jóvenes están comprometidos en su proceso de resocialización. Y atentos porque la Fundación Carvajal abrió convocatorias para cursos con oportunidad laboral. Tenga en cuenta los siguientes requisitos para poder aplicar. Este sábado 8 de julio, la Fundación Carvajal ofertará cursos técnicos con oportunidad de vinculación laboral. Los interesados deben tener título de bachiller. Estamos invitando a la comunidad para poder tener esa oportunidad de lograr una vinculación laboral. En esta oportunidad es una convocatoria dirigida para personas que están inscritas en la base de red Unidos, víctimas y que tengan puntadas y ven del 41 puntos. Mario González, director de desarrollo empresarial de Carvajal, explicó cuáles son los cursos a los que pueden aplicar. El tema de servicio de cliente está auxiliar de cocina, también manejo de dispositivos de seguridad, y también tenemos el tema de atención en estaciones de gasolina. O sea, tenemos para mañana una oferta de 8 campos de acción para poder formar y poder lograr la vinculación laboral. Indicó también cuáles son los requisitos y documentos que deben llevar. La fotocopia de la cédula de ciudadanía, dos, la fotocopia del diploma bachiller, y las personas deben tener entre 18 y 40 años. Las personas que cumplan los requisitos y estén interesadas pueden acercarse mañana a la sede de la Fundación Carvajal, ubicada en el Poblado 1, desde las 8 de la mañana. Entre las reducciones y alzas de las últimas semanas en el precio de la gasolina, los usuarios del combustible demuestran su inconformismo. A partir de hoy, el precio de la gasolina subió 41 pesos cuando solo el 30 de junio, el gobierno había anunciado una reducción de 46 pesos. Es decir que en últimas, la gasolina solo tuvo una rebaja real de 5 pesos por galón. El Ministerio de Minas explicó que el alza obedece a un aumento en la mezcla de la gasolina que pasó del 6% al 8% con etanol. Para los distribuidores de combustible, el Estado no tiene clara la fórmula para definir los precios de referencia del combustible. Y eso hace que en cualquier momento estén tomando estas decisiones como las de hoy, que cambian la mezcla de un momento a otro. La reducción en el precio de la gasolina solo duró 6 días, lo que tomó por sorpresa a los usuarios. Pues a mí me parece una injusticia, además con los salarios que tenemos, no me parece que de la noche a la mañana alcen y sobre todo nos engañen de esa forma. No es consecuente con el precio internacional del crudo. Tenemos uno de los combustibles más caros de América y somos un país productor. El precio de referencia para Cali de la gasolina corriente quedó en 8.535 pesos. Ahora vamos con Luz Angeli Rodríguez con nuestra sección de los viernes en detalle. Hoy nuestro informe especial está dedicado a las problemáticas que afectan al neurálgico sector de panse. Bienvenidos a nuestra sección especial de los días viernes. Hoy en detalle les traemos los problemas que aquejan a la comunidad de panse, pues el crecimiento poblacional y urbanístico de la zona no va acorde con la prestación de servicios públicos como acueducto y alcantarillado que hoy no existen. A esto se suman los operativos a construcciones que no están cumpliendo con lo establecido en sus licencias. Además, hay inconvenientes en la movilidad y en el aumento de población flotante que el fin de semana llega hasta las 40.000 personas. Todo esto en un sector catalogado como Estrato 6. En el POT del año 2014, una gran parte de panse pasó de ser zona rural a ser zona urbana, lo que dio prácticamente vía libre a las construcciones y la expansión hacia ese sector. Sin embargo, hoy sus habitantes no cuentan ni con acueducto ni con alcantarillado, lo que hace que se inunden. Se formen pozos que contaminan la zona y tengan que abastecerse de agua como puedan. Ahora es zona urbana, hasta la 127, sin embargo, seguimos con el problema de alcantarillado, seguimos con el problema de no hay alcantarillado, no hay paraguas, lluvias tampoco. Entonces, ante las menores lluvias, como era una población hecha para Prado, donde se iba a absorber el agua de lluvia, en este momento ya no hay porque hay mucha construcción, entonces el agua empieza a empozarse y nos inundamos como ha pasado las últimas veces. Está hecho para una casa de 4.000 metros, de 3.000 metros, y ahora en ese mismo lugar hay un edificio con 12 apartamentos o 12 pisos. Están tratando de comprar los acueductos rurales que hay y tratándolos de poner en un sistema, pero sobre la marcha, con las cosas construidas. Y lo mismo es el alcantarillado. Es decir, nosotros estamos como en Boca Grande, en Cartagena, el agua negra corriendo por... Entonces, vos estás viendo que el municipio que autoriza eso con un reglamento, no está respondiendo ni está preparado para eso. Lo que hacen los tugurios, los tugurios aquí arriba invaden la zona de protección de los ríos y nadie los puede sacar, y todo el mundo se tira la pelota. Entonces, el río lo desecan y lo vuelven a alcantarilla. Pero entonces yo me refiero a que los tugurios, el tugurio es tugurio, no hay espacio público ni nadie, hay una densidad muy alta. Entonces, lo mismo está pasando en el estrato 6, se está tugurizando el estrato 6, con una densidad muy alta, baja la calidad de vida y eso afecta el río. La Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control ha hecho 43 visitas de control a licencia urbanística en Pance y la Buitrera. Una de ellas, que colinda entre esos dos sectores, fue suspendida. Pues es una construcción de un conjunto residencial que ocupó más de 700 metros de lo aprobado y por ende abarcó más montaña y ribera del río. Además, se han realizado 30 visitas de control a igual número de construcciones que se estaban realizando sin licencia. Ahí hemos encontrado de todo, desde las personas que realmente están haciendo las cosas bien, como construcciones que la licencia dice algo y terminan haciendo algo diferente, hemos hecho algunas suspensiones de obra, la ley es muy clara en que si te suspenden obra, tienes la posibilidad de hacer una readecuación de la licencia, digámoslo así, una modificación de ella, pero hasta que no me hagan la modificación de la licencia, la obra no vuelve a arrancar. El incremento de la población en los últimos años ha sido significativo, especialmente de la población flotante que pasó de ser de 20 mil personas a más de 40 mil los fines de semana. A esto se suman los colegios y universidades que han sido construidos en la Comuna 22 y que mueven a por lo menos 200 mil personas en esta parte de la ciudad. Tenemos cerca de 5 universidades con 30 mil alumnos, 34 colegios con cerca de 32 mil alumnos y sumen a esos profesores, estudiantes, trabajadores, empleados, solamente por ese rango. Y hay 11 centros deportivos y recreacionales y la magnitud de la gente que llega a Pances es impresionante y en época de verano que ya estamos a borde de ella, pues la situación es cada vez mayor. De acuerdo con la directora de Planeación María de las Mercedes Romero, la administración conoce dos planes parciales de construcción en la zona, pero las curadurías son autónomas en autorizar las licencias de construcción sin tener que pasar por la autorización de esta dependencia. Estamos en todo el proceso de crear un comité interdependencias para afrontar todos los temas de servicios públicos en esta zona. Es importante también clarificar que el POT permite el desarrollo en esta zona, pero el POT no dice que es todo de una, es decir, el POT tiene unos tiempos específicos de corto, mediano y largo plazo. Seguramente tendremos que llegar a soluciones de hacer una cosa por fases, de poder decir la dinámica edificadora está más fuerte en estas zonas o aquí es donde en Cali puede llegar más fácil. Entonces, estas son las zonas que se sacan en una primera fase, en una segunda fase irán estas y en una tercera fase irán esta. Todo esto ha ocasionado un colapso en la movilidad que afecta a residentes y visitantes, pues la actual vía no da abasto para atender la demanda de ciudadanos, no solo en semana, sino los fines de semana. La esperada ampliación de la vía a Pance, que tiene más de un año de retraso, apenas arrancó y no se tiene clara una fecha de entrega. Se permitió construcción en Pance de una manera total y absolutamente desmedida, ignorando el tema ambiental, ignorando el tema de alcantarillado, generando un impacto en un sitio que es reserva para nosotros los caleños. No hay control sobre el alcantarillado, aunque muchas de las construcciones tienen sus propias petares, pero generan un impacto nocivo ambiental. Habría que sentarnos a revisar, porque Planeación en su época dio una cantidad de permisos a grandes constructoras para que afectara un sitio que es de todos los caleños, que es Pance y un sitio que tiene que ser permitida la vivienda, pero debe ser protegido, porque te digo, es el pulmón verde que tenemos nosotros como ciudad. Efectivamente, nosotros no tenemos una solución de tratamiento de aguas residuales para todo el sur de la ciudad. Eso es una tarea en la que estamos empeñados e impulsando, porque no se trata solamente de las nuevas que están creciendo, sino de todo un volumen de vertimentos que estamos arrojando por el canal CBC Sur al río y que tenemos que hacer tratamiento de aguas residuales. Y fuera eso, desarrollar tanto el alcantarillado pluvial, perdón, como el alcantarillado de aguas residuales para todo el sur y dar una solución integral. La Secretaría de Planeación y EMCALI comenzarán a trabajar en una mesa técnica para encontrar solución a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. En detalle les tenemos el testimonio. Con la restricción en el acceso a Pance este fin de semana realizado por la Secretaría de Movilidad, los más afectados fueron los vendedores y dueños de restaurantes que se quedaron con sus productos hechos y sin vender. Son por lo menos 50 que perdieron cerca de 300 millones de pesos. Aquí vienen pues muchas personas de todos los estratos. Entonces la intención de nosotros es siempre que la alcaldía nos ponga cuidado en este sentido y que cumpla con los requisitos necesarios para que el territorio pueda tener una calidad de movilidad y todos sus habitantes puedan tener acceso a su derecho al trabajo porque lo que se vulneró este fin de semana con una medida restrictiva también fue el derecho al trabajo de todas las personas que dependemos de los fines de semana. Se les ha pedido que hagan los estudios de señalización de la vía, los estudios de la capacidad de carga del territorio y estamos en ese trabajo con la mesa de turismo. Y lo que pasó este fin de semana fue nefasto porque no cerrar la vía a partir de las 10 de la mañana. Entonces no subía un carro. O sea, la mayoría de los restaurantes se quedó con los almuerzos y las reservaciones listas. Como administradora del restaurante Barla Horágine me sentí supremamente afectada. Nosotros teníamos un presupuesto de venta de 220 almuerzos y ya teníamos reservaciones para bastantes almuerzos y todas nos las cancelaron porque no pudieron acceder al territorio. En total, el lunes festivo nosotros vendimos 40 almuerzos solamente. En detalle les tenemos las cifras. La población flotante por día en el sector de Pance es de aproximadamente 20.000 personas. Hay que señalar también que el fin de semana aumenta a 40.000. Hace tres años Pance se convirtió en zona urbana y aún no cuenta con un sistema de acueducto y alcantarillado. Según Planeación de Cali, hay dos planes parciales de construcción. Por un lado, llanos de Pance con 400 viviendas y el embudo con 1.300. La Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control ha realizado 43 visitas de control a estas obras urbanísticas, todo teniendo en cuenta la licencia. Una de ellas fue suspendida en Pance, pues no estaba cumpliendo con lo inicialmente establecido. En los corregimientos se han realizado 24 suspensiones de obra y se hicieron 30 visitas de control a igual número de construcciones sin licencia en la zona. Precisamente en detalle preguntamos a los ciudadanos qué opinan sobre la restricción en el acceso a Pance que podría volverse más recurrente, dependiendo eso sí de la cantidad de personas que lleguen a visitar la zona. Bueno, pues yo opino que puede ser por los trabajos de reparación de la vía que están haciendo para allá, para ampliar esa vía que es bastante estrecha y congestionada sobre todo los fines de semana. Pero que haría mal para el caleño porque esa es la única diversión que tienen los caleños los días festivos. Pues muy mal porque es un sitio muy turístico aquí en Cali, donde todo el mundo va y la pasa muy bueno, más que todo ahorita el fin de año que viene todo el mundo va para allá. La vía es muy angosta, entonces eso hace que hayan tantos trancones, accidentes también. Entonces, invertir, invertir más en la movilidad. Es caótico porque es el único sitio que tenemos de recreación, la comunidad caleña y no solamente la comunidad caleña, Cali alrededor, con todo su municipio. Es el sitio más económico que tenemos para distraernos, para llevar a nuestra familia, invitar a nuestros amigos. O sea que, si cercenan ese sitio, nos acabamos. Porque imagina todo el calor que hace el único sitio para uno irse a refrescar, es panse. Entonces, por favor, gobierno local no vaya a hacer eso con la comunidad caleña. Hasta aquí en Detalle, la sección de los viernes en 90 minutos. Siga participando en nuestras redes sociales con la etiqueta Opino en 90. Gracias, Luz Ángeli, por el informe especial. Ahora es momento de conocer los indicadores económicos con el patrocinio del Banco de Occidente. La tasa representativa del mercado cierra la semana al alza. Hoy se cotiza a 3.084 pesos con 19 centavos. La venta del dólar en casas de cambio subió. Hoy se cotiza a 2.810 pesos y se compra a 2.770. El precio internacional del café subió. Hoy se cotiza en un dólar con 49 centavos la libra. El euro subió. Hoy se cotiza a 3.516 pesos. La UBR continúa su camino al alza. Hoy se cotiza en 251 pesos con 33 centavos. El precio del petróleo WTI cierra la semana a la baja. Hoy se cotiza en 44 dólares con 47 centavos el barril. El precio internacional del azúcar bajo. Hoy se cotiza a 13,78 centavos de dólar la libra. Encuentra hasta el 10 de julio. Y certificate como auditor interno ISO 27001 en sistemas de gestión de seguridad de la información con créditos condonables por el ICTEX. Informes 318-8000 extensión 14112. En julio, festival del hogar en la rebaja Droguerías y Minimarkets. Descuento hasta del 20% en productos para el aseo y el cuidado del hogar. La rebaja Droguería, más para todos. Cuando estoy en una competencia, solo pienso en dar lo mejor de mí. En hacer sentir orgullosos a los que me han apoyado. Mis amigos, mi equipo, mi papá, mi mamá. El giro de mi mamá. Tranquilo, chavito. Yo le colaboro. ¿En serio, vecino? Claro. Vea. Por suerte, siempre encuentro un Dimonex cerca de mí. Para hacer mis giros, pagos y recargas, donde y cuando los necesito. Dimonex, donde los necesitas. Porque a todos nos gustan las cosas sencillas, por eso pasamos de Banco WWV a ser simplemente Banco WWV. Así de simple, así de amable. Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos. Ya está listo JJ Miranda con la información deportiva y cuéntenos desde ya a quién anunció el Deportivo Cali como refuerzo. Los Ángeles, buenas tardes. Ángela, también buenas tardes a ustedes. Hola, bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos. ¿A quién ha anunciado el Deportivo Cali? Pues el cuadro azucarero oficializó la llegada de Darwin Andrade, lateral izquierdo que llega del estándar de Lieja, colombiano que será refuerzo para el técnico Héctor Cárdenas en el segundo semestre. Y ha dicho el Deportivo Cali también que espera contratar a un lateral derecho. Por los lados de América se espera la definición para tener la posibilidad de contar con un volante más y con un atacante más. A propósito, todo el Cali ya tiene listo su partido para el inicio del torneo colombiano en su segunda parte en el 2017. El equipo verde y blanco recibirá mañana el conjunto naranja en Palma Seca, iniciando su objetivo de sumar la décima estrella. Es un rival que juega muy bien, siempre se ha caracterizado por eso, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos un excelente equipo. Estuvimos el semestre pasado a punto de lograr ese título que tanto deseamos y hay que seguir, me parece que eso son enseñanzas que nos deja el fútbol. Los azucareros esperan la lateral chocuano Darwin Andrade, de 26 años, proveniente del estándar de Lieja de Bélgica y quien llega con el 70% de sus derechos adquiridos. Esperemos que llegue, si llega mañana será presentado, ahora están Nilsson y Luis Manuel, que son los dos que tenemos. Deportivo Cali jugará mañana con Envigado a las 8 de la noche. En el Tour de Francia, Marcel Quitel se destaca ganando su tercera fracción de la jornada entre ayer y hoy y al mismo tiempo la segunda, en lo que va corrido de la competencia que es la mejor, la más importante en cuanto a ciclismo del mundo. Nairo Quintana se mantiene entre los 10 primeros. El alemán Marcel Quitel repitió triunfo de etapa en el Tour de Francia. Ganando en el Fotofinish la séptima fracción que no modificó la clasificación general, liderada por el británico Chris Froome, seguido de Thomas, Aru, Martin y Quinto Richie Port. Nairo Quintana continúa noveno y Harlinson Pantano en la casilla 57. Este fin de semana será la oportunidad para que Nairo Quintana busque llegar a las primeras posiciones de la clasificación del Tour con las dos etapas de montaña. Mañana la octava fracción de 187 kilómetros, con un ascenso de tercera y segunda categoría en la mitad del recorrido. Y a 10 kilómetros de la meta, un premio de montaña de primera categoría para luego rematar en terreno plano. El domingo la novena fracción sobre 181 kilómetros, la etapa reina de montaña con tres ascensos fuera de categoría, luego un descenso y finalizará en terreno llano. En época de inscripción y sin plata para la matrícula de su hijo, no se estrese, porque una educación de calidad sí se puede. En la Universidad Autónoma de Occidente tenemos convenio con ICTEX. Más información PBX 318-8000, extensión 111-90. El futuro es ahora. Orlando Marmolejo, la mejor empresa de alquiler y venta de vestidos para toda ocasión. Sede Sur, autopista Sur con carrera 65 esquinas. Sede Norte, calle 23 de Norte, 4N61. Teléfono 668-2010. Enfoque estratégicamente sus unidades de negocio apoyando su toma de decisiones con el diplomado Business Analytics de la Universidad Autónoma de Occidente. Informes 318-8000, extensión 14-112. Cuando te pones la chaqueta del Movistar Team, te pones aventuras, desafíos y victorias. Cámbiate ya a Movistar Pospago Móvil o Fijo y lleva gratis la chaqueta de todos. Movistar, patrocinador oficial de todos los que pedaleamos por Colombia. Gracias por seguir conectados con nuestra emisión. Ahora vamos con la información del entretenimiento. Iniciamos con la reapertura del emblemático Teatro Calima que después de más de 17 años se encuentra listo para ser un centro para la cultura y el arte en la ciudad. Los saludo desde el renovado Teatro Calima donde con la presentación del espectáculo Bambasú se da inicio a una nueva etapa de este patrimonio cultural de nuestra ciudad. Veamos. El emblemático Teatro Calima abre nuevamente el telón después de nueve meses de recuperación y restauración. Este patrimonio cultural de Cali dará lugar no solo al cine como en sus inicios en el año 1963 con el popular matiné, sino que será un epicentro para promover la cultura, el entretenimiento, el teatro, la música y la danza. El teatro fue restaurado para ser un templo de la cultura y no solo del cine como había sido su historia. Entonces tenemos un equipamiento tecnológico que permite que haya teatro, que haya obras musicales, permite que haya congresos, que haya convenciones, que haya conferencias. Las puertas de este hito de Cali se abrieron nuevamente después de más de 17 años con la presentación del espectáculo Bambasú. Una puesta en escena donde se mezcla el teatro, la música y la danza a través de una historia en la que están presentes las raíces, el folclor y la música del Pacífico. Desde el norte de la ciudad me despido. Soy Leonel Gualteros porque 90 Minutos está en ti, está en todas partes. Gracias, Leonel. A continuación los dejamos con la agenda cultural de nuestra ciudad porque en Cali sí hay para hacer. La Corporación para la Recreación Popular invita a todos los niños de Santiago de Cali a compartir de las vacaciones recreativas. En esta oportunidad tenemos invitación para niños de 5 a 12 años y se va a dividir en dos grupos, Mundo Kids y Cyber Kids. Las vacaciones recreativas inician desde el 27 de junio hasta el 21 de julio. Los esperamos. El Zoológico de Cali invita a todos los niños entre 4 y 10 años a vivir la aventura de las so-vacaciones todo el mes de julio. Más información www.zoologicodecali.com.co Los esperamos. Bueno, el Museo de la Tertulia invita a todas las familias a que conozcan nuestra oferta de vacaciones creativas que estaremos ofreciendo a partir del 4 de julio hasta el 28 de julio. Son unas vacaciones pensadas para que los niños habiten la Casa Ovesa o Mejía y en donde ellos pueden disfrutar de actividades de arte, juego, expresión y un componente para esta vez bien interesante que es el componente ecológico. Los invitamos entonces a que visiten nuestra página www.museolatertulia.com Bueno amigos, los invitamos al concierto el 7 de julio, viernes a las 8 de la noche en Cali Teatro. A que vengan y escuchen el Pequeñas Canciones para Grandes Almas 2. Una fuerte invitación. Abrazo suramericano a todos. Hasta aquí esta emisión de 90 minutos, nuestras noticias. Ángela, nos vamos de celebración porque usted mañana está de cumpleaños así que Dios la bendiga y que cumpla muchos años. Muchísimas gracias, Luz Angeli. Recuerden ustedes la cita a la una de la tarde el próximo lunes que disfruten este fin de semana. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.